Te contaré la historia de mucha gente que con un abrazo se despidieron de familia y amigos en aquel pueblo que dejando todo decidieron pagarle sin saber la realidad que les esperaba todo es diferente el idioma no lo entiendes y la indiferencia se hace llegar porque tú no eres de este país así es la vida que en este país su fe y su confianza son su compañía el llanto y la soledad no nos detienen porque viene el mejor futuro para su familia donde dejaré a mi hijo es el pensamiento de aquella mujer que si no trabaja quien lo hará no les importa el sufrimiento de cada día ay cómo duele esta situación al pasar el tiempo al pasar el tiempo una llamada es dolorosa que el que el ser amado ya no está y que jamás volverá a ver más que es la vida en este país muy buenas tardes noches madrugadas sean bienvenidos una vez más a este programa lo que calla el migrante como siempre nuestros invitados especiales vienen a contar su historia vienen al confesionario como siempre decimos porque ustedes los que están al otro lado de esta pantalla serán las personas que van a escuchar esas historias que muchas veces no son contadas esas historias que muchas veces se quedan guardadas y que a veces no las expresamos hacia hacia otro hacia otro mundo digamos en este caso pero que hoy día tienen esa valentía y ese coraje de venir a este programa aquí en este canal Radio TV Montuvia de Manaví como siempre con nuestro eslogan la que llega donde otros no llegan directo al corazón de ustedes que ahí donde nos queremos quedar siempre recordarles que todos sus mensajes no van a ser leídos pero que van a estar aquí abajo en pantalla siempre se van a poner aquí por el tiempo ya saben que el tiempo muchas veces en estos directos en oro entonces hay que aprovechar todo lo que podamos también agradecer a todas las personas que nos van a regalar esos likes a esas personas que nos van a ayudar a compartir este programa también y a todas las personas que nos vienen a acompañar eso es muy importante para nosotros como un canal virtual de que ustedes sean parte de esta programación parte de todas estas historias que vienen a ser contadas de sus propios protagonistas de estos protagonistas que cuando salen de un país hacia otro hacia Nueva Frontera vienen cargadas con una mochila llena de ilusiones de sueños pero que muchas veces no saben lo que van a encontrar al otro lado y a veces pues chocan chocan con la piedra chocan con la roca y sin embargo pues hay veces que se les abren puertas hay veces que se les cierran puertas que es muy difícil pero para eso estamos aquí para escucharles así que sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida a Carmen Muñoz que la tenemos aquí muchísimas gracias queridísima Carmen sobre todo ella ya nos va a decir de qué parte de Ecuador ella es ecuatoriana de qué parte de Ecuador es y pues ya poco a poco vamos a irla conociendo Carmen bienvenida y muchas gracias por estar aquí en el programa lo que calla el migrante pues muy buenas noches con madre Viviana para mí es un gusto un placer que usted hoy día tener esta oportunidad como usted dice pues contar lo que el inmigrante pues venimos a pasar por aquí y sí soy ecuatoriana soy de la provincia de Manaví de Flavio Alfaro eso una montuvia bien montuvia eso primeramente pues felicitarla este Carmen por por ese orgullo que lleva pues de Manaví y además pues esa esa cultura montuvia pues que la lleva arraigada que eso también es muy importante bueno Carmen vamos a empezar quiero que por favor nos haga un resumen de unos tres a cinco minutos que me cuente cómo fue esa vida de Carmen Muñoz en Flavio Alfaro porque dice que en Flavio Alfaro luego si ha emigrado hacia otras partes dentro de Ecuador mismo hacia otras provincias y y luego pues bueno todo lo que conllevó a vivir dentro de Ecuador hasta antes de emigrar ahí no vamos a quedar la parte de la migración ya pasamos a la segunda parte que es donde ya nos vamos a enfocar en sí en el programa pero antes queremos conocer a Carmen Muñoz queremos saber cómo cómo era la vida de Carmen Muñoz en Ecuador hasta cuando decidió un día pues emprender ese vuelo para emigrar hacia otro país así que adelante Carmen bueno sí bueno yo total en Flavio soy de Flavio pero en Flavio Flavio no he vivido mucho yo he vivido pues los pocos ese es como decir en el campo mi madre siempre estuvo ha tenido tierra finca y pues por eso digo con orgullo soy montuña porque soy para allá entro entonces pues sí yo me he criado un poco de era por no sé si usted hubiera oído nombrar que se llama los higuerones novillo ya de por ahí de por ahí mi madre tenía pues la finca que ahora ya la ha vendido pues ya tiene por otras partes de Santo Domingo entonces pues sí yo ahí estuve hasta muy poca edad hasta unos 14 15 años ajá y luego emigré a Quito ya en Quito vivía o vive mi hermana la mayor que es casada con un señor de ahí de la sierra y pues sí me fui a buscar trabajo pues a buscar otras cosas y a estudiar un poco también en Quito y eso ha sido mi vida luego me conseguí trabajo con una muy buena familia una psicóloga que para mí fue como una madre que me ayudaba a hacer me ayudó me ayudaba a hacer hasta las tareas porque yo luego cuando llegué a Quito me fui a estudiar a un colegio que se llama se llamaba o se llama Gabriela Mistral ese que queda en el colegio Mejía por la noche era Gabriela Mistral yo estudiaba en ese colegio y pues ella me ayudaba a hacer las tareas del colegio luego pues ahí no terminé el colegio me entré a una academia sudamericana me gradué de peluquera o sea que luego trabajaba de peluquera también trabajaba de peluquera pero yo me fui cuando me fui a Quito pues era cuidar niños mi profesión pues siempre lo que es cuidar niños me encantaban los niños y cuidaba niños luego ya cuando ya terminé el curso de peluquería pues me ganaba la vida cortando pelo pues eso cuando me iba al Carmen cuando iba por ahí ahí viene Carmita ahí viene Carmita no me hacían cortar el pelo cuando iba por allá al campo es que era por fila que estaban los chicos bueno los chicos porque yo también como era una chica pues estaban ellos ahí para que les corte el pelo bueno luego pues nuevamente regresaba a Quito trabajaba mis vacaciones me iba a visitar a mi madre ayudarle a mi madre económicamente ya mi vida ha sido un poquito dura también me tocó que ayudarle a mi madre mi madre tiene muchos hijos pero en realidad pues yo era la que un poco más le ayudaba económicamente a mi madre entonces pues me iba a dejarle ropa a mis hermanos quizás comida quizás dinero cuando mi madre estaba enferma pues lo primero era Carmen que mi madre estaba enferma yo volaba a la finca y me traía mi madre a Quito y yo de 14 y 15 años o sea que era como dicen aquí una chavalita ya pues una muchachita y así ha sido siendo hasta cuando ya y luego seguí un curso porque ya me gustaba trabajar así como cuidando niños pero usted sabe que la gente en Ecuador más que todos los que tienen dinero pues son un poquito como ay si me cuidas al niño tú tienes que saber como me lo cuido tienes que saber un poco de una preparación una vez me fui a buscar trabajo y no me dieron el trabajo porque me dice yo necesito una que sepa de enfermería auxiliar de enfermería y entonces yo dije soy peluquera soy esto pues no me vale para esto me metí a un curso de auxiliar de enfermería o sea que también terminé un curso de auxiliar de enfermería y con eso pues en verdad me fue muy bien porque la gente necesita una persona que tenga un poco de capacidad si el niño se enferma para poner un termómetro y para los primeros auxilios darle la medicina todo eso pues para qué muy bien siempre he conseguido trabajo en muy buenas familias que me han querido muchísimo y no tengo mucha queja tampoco de maltratos como hay muchas personas que los mismos ecuatorianos dicen pues son racistas no yo conmigo gracias a Dios no lo he tenido en Ecuador luego pues ya le conocí al padre de mis hijos pues ya fue un poquito ya más esto bueno lo normal que tenía que llegar también el amor además del trabajo pues llega también en esos momentos donde el corazón pues también necesita sentir ese cariño y sobre todo pues esa compañía ya tuve a mis hijos pues ya estuve al mayor después de unos tres años o cuatro años estuve al segundo luego pues ya otros cuatro años estuve al tercero y así de cada cuatro años iba teniendo uno tengo cuatro hijos gracias a Dios los tuve ahí en Ecuador bendito el Señor me ha bendecido con mis hijos pues ya sí ya yo vivía en Quito en la capital pues era por un sitio un barrio que se llamaba Cochapamba Norte donde un centro comercial El Bosque no sé si usted lo habrá ido a nombrar ya eso yo vivía por ahí entonces cerca donde mi hermana y entonces pues ya trabajaba ahí sí ya comencé con mis hijos pues luego ya me compré los compramos ya con mi esposo un terrenito donde ahora actualmente tenemos nuestra casita en Tumbaco cerca del aeropuerto nuevo ya nos fuimos a vivir allá solamente la casa tenía cuatro paredes o sea que las cuatro paredes y por adentro era un cajón pero ahí nos metimos pues para ir haciendo poquito a poco allá ya cuando íbamos teniendo dinero pues ya armábamos una habitación después de un tiempo se armábamos otra habitación pero así íbamos terminando poco a poco la vida no tenía agua yo ahí y donde las vecinas que me presten agua para lavar yo lavaba cada ocho días mi ropa cada ocho días pasaba desde las ocho de la mañana hasta las tres cuatro o cinco de la tarde lavando ropa pero la mía ya porque en mi casa todavía yo no tenía agua potable o sea que agua potable había pero yo no tenía la conexión hasta cuando ya hice los trámites de tener conexión del agua de la luz pero bueno ha sido duro la vida también para mí en Ecuador pero gracias a Dios he ido saliendo adelante he sido muy muy luchadora siempre no me he dejado vencer en otras cosas me he dejado vencer pero muchas no eso y ya cuando en eso pues mi esposo decidió venirse él pensaba irse a los Estados Unidos porque toda la familia de él vive en Estados Unidos pero era bastante difícil porque emigrar a los Estados Unidos pues se va como se dice por coyote mucho y hay mucho porque se regresaban tenían que llevar mucho dinero 15 mil 20 mil y más dólares 20 mil 15 mil dólares cuando yo aquí en Madrid pues yo tenía unos parientes y las tengo todavía ya vamos ya vamos a entrar perdón Carmen ya vamos a entrar a esa parte este entonces eso es todo lo que nos tienes un poquito que recibir de tu vida en Ecuador ¿no? ahora vamos a pasar a la otra parte que eso también es muy interesante pero siempre hacemos estas dos divisiones digamos del programa porque necesitamos también yo creo que todas las personas que están al otro lado de esta pantalla conocer también al personaje que lo tenemos aquí ¿no? y le cuento algo muy chistoso que cuando yo me fui donde mi hermana de 14 años mi hermana vivía en un barrio que se llama La Tola en Quito me dice mi hermana dice que siempre me acuerdo y me río me dice anda Carmen dice a comprarme una lechuga y dos maqueños maqueños son unos maduros sí ya llego a la tienda a la frutería ya me tocó me dice la señora dice ¿qué quiere niña? dice le digo dame dos quiteños dos quiteños y una lechuga por decirlo maqueño ¿no? me dice ¿qué? pues yo con deber decir maqueño yo decía quiteño le digo dime una lechuga llegué donde mi hermana y me dice ¿y los maqueños? le digo es que no había maqueño porque ni me acordaba el nombre de ver de pedir maqueño pedí quiteño dos quiteños bueno pero son anécdotas que luego pues mira ahora para este programa al menos pues traen esos recuerdos y nos arrancan sonrisas ok vamos entonces Carmen a pasar a la a la siguiente etapa que es donde donde vamos a tocar ya el tema de migración ¿no? ¿cuáles fueron esos motivos que llevaron a Carmen Muñoz a a migrar en qué año y bueno sabemos que estás en España imagino que no has ido a otro país sino que te has radicado totalmente en España entonces necesitamos que nos digas de eso o sea para también ir ya un poco entrándonos a materia de migración ¿cuáles fueron esos motivos que llevaron a Carmen Muñoz a tomar esa decisión de decir me voy me voy porque ya no quiero estar en Ecuador pues sí como le decía voy diciéndole ya con mi esposo pues toda la familia de él vive en los Estados Unidos entonces un día pues hablando decíamos pues él allá en Ecuador pues trabajaba de escultura y a veces pues le hacía mucho daño el trabajo a él ahí trabajando en la piedra entonces él dijo pues los hermanos se lo querían llevar a los Estados Unidos pero a veces también se acobardaba porque había muchos conocidos de él que se iban por coyotes pues se regresaban y todo el dinero era perdido eran 15 mil 20 mil dólares y yo aquí en Madrid pues en España tengo bastante parientes y un día hablando me dice ¿por qué no te pones en contacto? dice con los parientes en España dice a ver si me echan una mano por lo menos para la llegada pues así fue me puse en contacto con ellos pues y a ver si lo recibían y me le daban la mano para trabajar así fue él se incidió venirse yo quedarme pero yo siempre trabajando en Ecuador por mis hijos él se vino y ya estaba aquí fue muy duro para él porque para él sí fue bastante duro conseguir trabajo en ese tiempo para él usted sabe que aunque sea en familia pues cuando se está bien hay mucha sonrisa y cuando la persona anda peloteando pues a veces se pone un poco mala cara entonces él sufría bastante por eso ya comenzó a trabajar a trabajar y ya pues me comenzó a mandar unos reales yo también bueno yo como trabajaba me mandó unos reales pero ya pasaban los meses casi el año pero él no mencionaba que me viniera yo él nunca me decía que me vengan entonces una tía mía la madre de unas primas que tengo aquí que siempre me ha llevado y siempre me ha querido como una tía que vive en el Carmen ya y decía Carmita porque siempre me han dicho Carmita Carmita y dice y no habéis pensado irte tú también a España digo a ver digo tía pero es que cómo me voy a ir a dejar mis hijos es que son cuatro hijos y pequeñitos bueno yo tenía uno casi ni de un año me dice Carmita dice si tú quieres salir adelante tienes que arreglarte dice si tú no te arreglas no cruzas el río vete Carmita vete yo te apoyo dice yo hablo ya con mis hijas si su marido no quiere recibirla yo hablo con mis hijas dice para que la reciban usted pero váyase usted a trabajar también allá dice no se deje no se deje y me llamaba por teléfono porque yo no tenía teléfono me llamaba al trabajo y hablábamos y entonces pues un día hablando con mi esposo le digo oye y qué tal si yo me voy también a Madrid pues él al principio no quería dice para qué vas a venir y con quién vas a dejar los niños le digo pero podemos buscar una persona para que se nos quede con los niños me dice pero quién se va a quedar querer cuidar a cuatro niños claro pero ya mi hijo mayor tenía 13, 14 años pero es que iban de 14, 10, 8, 5 y claro entonces pues era y no era el pequeñito entonces dice bueno le digo pues si tú me dejas pues bueno ya después yo dije no es que si tú me dejas porque si no me dejas que no quiere que vaya pues yo no voy a estar aquí yo tengo que yo también tomar mis decisiones propias entonces me puse a buscar gente para que me cuide a los niños mi madre Viviana no encontraba a nadie que se me quede con mis niños incluso me fui a hablar con mi madre mamá quédate con mis niños no quiso porque yo tengo hermanos en ese tiempo eran unos cuantos hermanos los menores que tenían 20, 25 otra hermana que tenía como 27 años y ellos no querían que la mujer casada tiene que estar en su casa con su marido le digo pero si no me están en su casa va a estar cuidando a mis hijos ellos me dijeron pues si quiere porque los traiga a Santo Domingo porque mi madre vive en Santo Domingo le digo pero como voy a traer a otro hijo a Santo Domingo y quizás todos van a dormir en la misma cama cuando ellos tienen su casa su casita y la escuela todo ahí no quisieron quedarse bueno a tanto le convencí a un hermano que se quedara con mis hijos pagándole una mensualidad a él y mandándole yo para la comida aparte a mis hijos bueno tanto fue se fue mi hermano con su familia en ese tiempo tenía dos niñas su esposa y él los cuatro se quedaron ahí en mi casa hablando ya ya le dije a mi marido yo tengo ya a la familia quien se va a quedar con mis hijos pues entonces él me dijo pues entonces vete a buscar rápido dice en cualquier aerolínea dice si es preferible preferiblemente dice que sea en Iberia porque eso viene en directo pues yo sí fue yo quito me lo conozco casi todo me fui a la agencia cuando sí me dice hay un billete para tal fecha tal día tal hora pues ya le cogí le llamé a él pues le digo sí me cuesta ochocientos euros ochocientos dólares ochocientos dólares digo porque ahí era el dólar y el sucre pero ya me lo hacían cuenta en dólares ya ¿en qué año fue eso? en el año mil novecientos creo que era noventa y nueve o en dos mil por así creo que ya ya estaba el sucre estaba por ahí casi en el dólar sí entonces me fui y me acuerdo clarito que estaba yo hablando con mi esposa en el trabajo como yo digo pues yo no tenía móvil para hablar entonces yo llamaba del teléfono de mi de mi trabajo me llamaba él y me llamó un día y ahí ese trabajo éramos tres yo cuidaba a los niños había otra chica la que cocinaba y la que limpiaba cuando al otro día que llego a la casa al trabajo me dice la chica que cocinaba me dice Carmen dice me dijo la señora que cuando tú llegues que le espere ya ya se había ido a trabajar mi jefa dice que le espere que quiere hablar contigo digo y eso me dice una cosa que te estaban escuchando dice tú hablabas de aquí abajo dice y ellos te estaban escuchando arriba dice todo lo que tú estabas hablando bueno mi mi decisión era faltando quince días para yo decirles a ellos que yo ya porque la ley donde quiera allá aquí la ley son quince días que yo esa me la sabía muy bien porque yo toda la vida he trabajado cuando llega por la tarde me dice Carmen venga para acá venga dice yo sí me dice era toda hecha la pijita la mujer entonces dice tenga su su dinero y lo que le corresponde de estos días del trabajo dice le digo ¿y de qué? me dice que ya no necesito su servicio dice ah le digo pues ah y me dice ahí sobran cinco dólares dice a usted le corresponde tanto y ahí van de cinco de más que no tengo cambio para que se quede con eso le digo pues para que vea señora que no me voy a quedar con los cinco dólares yo cambio y yo se los doy porque usted a mí me dice usted me debe más de cinco dólares y eso digo porque yo tengo con usted trabajando tanto tiempo y se lo dije desde un principio y usted no me pagó la cotización el seguro no me pagó al seguro entonces me dice que no le digo señor usted tenía que verme pagado el seguro y usted no me lo pagó ay entonces dice yo voy a hablar digo con mi voy a hablar con mi esposo cuando venga hablé nomás le digo porque usted tenía todo el derecho de darme de alta y yo tengo trabajando con usted más de un año y usted no me ha dado de alta y yo se lo he venido diciendo bueno ay pero es que eso eso no es así bueno señora usted tiene que pagarme lo que tiene que lo que lo que tenía que verle pagado el seguro me lo va a dar a mí le digo y si no pues yo hablo con el abogado bueno al otro día me llamó el jefe Carmen dice véngase a mi casa dice que a recoger su su liquidación cuando yo fui a recoger una liquidación si quizás ella se pusieron en contacto con su abogado entonces ¿sabe cuánto me dieron de liquidación? lo que me estaban regalando cinco dólares me dieron quinientos dólares de cinco dólares a quinientos o sea que ellos pensaban que a ver porque yo trabajaba cuidando niños pues yo no me salía la ley le digo pues no usted tenía que pagarme porque claro y yo y créanme que no se lo hubiera aceptado si no yo si no hubiera tenido ya prisa porque yo ya tenía el billete para quince días y el señor juicio pues me llevaba tiempo bueno hoy acepté mis quinientos dólares yo con eso pero también estaba feliz con eso porque con eso yo le dejé casi todo ese dinero a mi hermano para mis hijos para que me cuide mis hijos claro llegando ya a Madrid Carmen ¿cómo fue porque es este llegar a otro país es otro otro mundo digamos ¿no? ¿cómo fue ya para al momento que ya llega al aeropuerto ¿a dónde llega? porque eso también hay que tomar en cuenta ¿a dónde llega? ya no ya eso pues ya mi marido ya había hablado por donde él vivía que va a venir la mujer pues ya todas habían incluso me habían ido pues había ido una jorra a recibirme al aeropuerto habían ido como unos ocho a recibirme al aeropuerto acompañándolo a él los del piso y ya entonces pues muy feliz y ahí cantando claro pues cuando a ver yo contenta yo claro me acuerdo un domingo ah pero una cosa cuando ya salí del aeropuerto en Quito ya para ese día yo me incliné mi mirada hacia el cielo dijo Dios Dios mío amparame ayúdame así sea limpiar mierda tengo que llegar a hacerlo pero trabajar a limpiar mierda perdónenme el vocabulario llegué bueno me vine con eso incliné mi mirada a Dios llegué aquí claro mi sorpresa era pues un domingo el pisito era pequeñito donde estaba mi marido eran de esos pisitos que le dan a los que cuidan un edificio sino que esos edificios pues los alquilaban ya y la señora que alquilaba el piso tenía como unos 16 17 ahí en ese pisito claro que ella tenía su habitación pero para los que alquilaban que llegaban a librar todo eso a mi la sorpresa fue bueno ya llegué el domingo pero tarde ustedes saben todo el día viajando una noche un día que cansado que uno quiere tirarse una cama tuve que esperar hasta que un domingo a las 12 de la noche se fueran todos a dormir los que ya se iban a su casa a su trabajo para yo poderme acostar en una camita de 80 centímetros con mi marido de ladito los dos de ladito porque dormíamos en un saloncito que era como como una habitación pero la habitación la camita quedaba a la pared yo me acostaba a la pared en el suelo desde el día viernes viernes por la tarde sábado y domingo es que en el suelo ponían colchones y ya se acostaban la gente y eran súper buena gente pero yo dormía así es que ni para levantarme al baño no podía ni para tomar agua porque al pie de nosotros en las colchonetas con los chicos y eran chicos a los pies también o sea que para mí el vivir con tanta gente no era inconveniente yo sí era el no tener privacidad el no poder descansar gracias a Dios a los ocho días justo a los ocho días una chica de ahí mismo del piso me dice Carmita dice hay un curso de integración para para irnos acá dice y el y el que nos va a dar el curso es un ecuatoriano dice es un abogado pero él se ha metido a estos cursos dice para la gente inmigrante dice para ayudarnos dice ¿quieres apuntarte? dice yo estoy apuntada voy vamos me llevé eran tres días de curso y gracias a Dios ese día mismo me dijo el hombre dice Carmen ya ya los lo habíamos presentado nos dio el curso dice Carmen tú me habías comentado que estás recién llegada y que estás buscando trabajo le digo sí me dice tengo un amigo dice español que él vive con la tía dice y me está recomendando que le le busque a una persona bien de confianza dice yo te veo aquí con con cara de buena dice que puedes cuidarle a la abuela bueno le digo vale le digo y cómo tengo que tener el contacto con él dice te doy el número de teléfono dice tú lo llamas y él que te dé la cita bueno así fue donde yo vivía había una señora que tenía sobrino ahí mismo donde yo vivía y le decían a tía Siria entonces yo para deber decirle señora o Siria yo también le dije le comencé a decir tía Siria le digo tía Siria le digo tengo una entrevista para tal tal día en el metro Bilbao me han dicho le digo yo no conozco me puedes ayudar dice sí Carmita vamos encantada dice nos dijo en la entrevista mi sorpresa fue de las dos fue que golpeamos y dice sí le digo me dice sí sí aquí es dice espéranos un rato ya en la entrada pero esperamos y veíamos que él caminaba para allá para acá caminaba para allá y para acá y que hoja de periódico que ponía como que tiraba rompía revista como que rompía periódico sí un rato dice acá rato nos decía que esperemos y nosotros nos mirábamos la cara que está haciendo este hombre que está haciendo este hombre cuando ya nos abre la puerta me dice perdona dice que estaba bueno sabe lo que lo que estaba haciendo lo que yo vine diciendo de Ecuador Dios mío así sea limpiar mierda tengo que hacer tapando las mierdas con el periódico todo el pasillo era como la alfombra una alfombra que había puesto pero de puro periódico tapando la mierda de la tía la pobre señora que ya era ella no era muy consciente pues lo que hacía pues no alcanzaba a llegar al baño y todo iba dejando en el suelo y de una perra que tenía yo dije Dios mío me habéis cumplido la palabra limpiar mierda bueno cuando me comenzó a hablar el chico pero la que hablaba era la tía siria y le dice muchacho dice bueno aquí cuál le ha interesado el trabajo dice tú o ella me dice dice la señora dice la tía siria es ella pero como está recién llegada pues ella me ha pedido por favor que yo hable como más o menos las costumbres que son aquí para ella irle a sí indicándole dice ya dice pero lo que estoy ya explicando dice ahora ya que diga si se queda o no se queda claro ya sabía lo que había era lo que había cuando me dice la señora la tía siria la mi amiga me decía la del piso me decía me hincaba con el codo que ya me rompía la costilla me decía para que no que no aceptara que no aceptara el trabajo era es que apestaba el piso apestaba ¿sabes? 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 bueno dice el sueldo va a ser tanto ¿sabes cuánto me ofreció pagarme en ese tiempo? porque a una yo en pocos días me entero que ganaban 70 mil 80 mil me ofreció pagar 95 mil pesetas y según la primera semana como me hubiera pues te doy las 100 mil pesetas eso estaba bueno porque cuando yo enseguida me enteré que ganaban 80 70 mil 90 mil y yo ganar casi 100 mil pesetas pues pues yo dije pues sí lo acepto mañana entonces dice mañana eso fue un domingo dice mañana ya estás aquí a las 7 de la mañana me busqué la vida yo sola entonces pues sí ya yo pila a ver qué autobus tu día qué metro cogía a las 7 de la mañana ya estaba ahí porque él se iba él era guardia él se iba a trabajar yo tenía que quedarme ya con Carmen que se llamaba la señora créeme comadre Viviana que estuve 3 días 3 días limpiando mierda yo para poder respirar para poder respirar yo sacaba la cabeza por la ventana y luego otra vez me entraba yo tiraba agua en el suelo para que se ablandara toda esa suciedad e ir ablandando 3 días bueno los 3 días ya limpio todo salgo a la terraza esa señora no tenía una ropa limpia usted cree que yo lave esa ropa yo lo que cogí en una bolsa llenaba como llené como unas 4 bolsas de esas inmensas bajé en el ascensor y al basurero al basurero digo ya bastante tengo que limpiar el suelo y ponerme y luego ponerme la ropa llena de mierda bueno para sinceramente me fue muy bien ahí porque el contrato era para 15 días y me quedé 3 meses con la señora me subió de sí de 95 mil que me presió enseguida me pagó las 100 mil pesetas la señora se enfermó fue a parar a la clínica la luz que queda ahí por por a ver por un metro pero cerca por Moncloa por ahí y esa señora la que yo trabajaba tenía una tía en la residencia pero que la tía era de dinero porque había sido el padre había sido militar y cogía mucho dinero aunque la señora que yo trabajaba también cogía había sido viuda de un militar de uno de estadounidense y entonces esta señora esta señora me la tía cuando Carmen estaba enferma mi jefa me la escucho la escucho estaba enferma me me pero no se ve no tranquila que nosotros la escuchamos y la estamos viendo la estamos viendo tranquila me ofreció dice Carmen y que tal dice si tu te quedas dice conmigo dice con mi sobrina cuidándome aquí en la clínica la luz dice cuanto me cobras dice para que comience desde mañana ay no se le digo voy a preguntarle en el piso que yo no sabía nada y le comento esto también ahí le digo mira me está ofreciendo como la señora está enferma en el hospital en la clínica fuera de mi sueldo que me quieren pagar la noche me dice Carmita menos de 10 mil pesetas no aceptes yo bueno le digo no se digo cuanto me ofreces yo digo cuanto me ofreces tu al otro día me dice mira Carmen dice yo te voy a ofrecer 12 mil pesetas por noche estaba bueno estaba bueno si si y fueron como 10 días yo 12 mil pesetas yo me gané como unas 120 mil pesetas en 10 días hasta que me saqué más de un mes casi ahí yo era alegrísima bueno y más ni mensual cuando ya la señora de ahí pero yo iba ya saliendo hablando de ahí porque ya yo sabía que me iba a quedar sin trabajo porque la señora ya no le daba mucho mucha fuerza que iba a vivir o si no se la llevaban a una residencia yo ya iba poniendo boca también porque ya llevaba con ella un mes y medio casi dos meses iba poniendo boca ya para conseguir otro trabajo cuando en eso una pariente mía aquí la señora se la llevaron a una residencia y una pariente mía que es madrina de uno de mis hijos aquí me dice comadre Carmen dice en Pozuelo dice mi antigua jefa dice necesita una persona para trabajar medio tiempo desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche dice para que le vaya a retirar a los niños al colegio y se lo deje cenando nada más dice y claro lo que le ayude en la casa vale deme el teléfono llamé yo me buscaba la vida yo me perdía yo cuantas veces me perdía aquí pero eso sí yo lo que tenía es apuntar bien mi dirección donde yo vivía yo digo apuntando mi dirección algún día llegaré yo me fui en la entrevista me digo ah no me dieron entrevista me dieron el sí por teléfono o sea que me entrevistaron por teléfono claro como yo ya iba recomendada de sí ya iba recomendada entonces dice mañana que te acerques aquí y aquí va a estar mi marido Ángel me acuerdo clarito dice te va a abrir la puerta bueno pero para esto yo tenía estaba pensando porque mi esposo él iba a viajar a Ecuador a firmar los papeles y yo decía Dios mío si acepta este trabajo allá porque había fin y semana que me lo dijeron por teléfono en la entrevista que yo tenía que quedarme a veces durmiendo con los niños porque ellos se iban ¿cómo hacen para ellos poder salir porque se quede una persona adulta con los niños cuidando a los niños mi esposo se iba a Ecuador porque le salieron para que vaya a firmar a Ecuador le dije a mi marido le digo mira yo esta vida aquí yo no la aguanto aquí donde yo vivía donde digo yo no aguanto aquí dormir en esta camita de lado es que yo amanezco cansada yo me voy al trabajo cansada le digo ¿qué hago? pues él como que no quería que yo no fuera a morir y dice ¿qué se puede hacer? ahorita están caras dicen las habitaciones le digo pero si tú trabajas y yo trabajo buscamos una habitación claro claro le digo buscamos una habitación y eso es lo que él me dijo porque me buscara la vida yo o sea que si quería pues que ponga boca yo entonces le digo Dios mío bendito pues yo aquí esta vida no la soporto a mí me daba igual que hubiera tanta gente pero era lo que yo no podía descansar el día sábado era todo el día todo el día sentada porque la camita la hacían de sofá y antiguamente porque ahora ya no lo oigo pero antiguamente que si no eran las 12 de la noche nadie se acostaba era a partir de las 12 de la noche pues yo decía consigamos una habitación que en una habitación así haya 20.000 40.000 personas yo metida en mi habitación cada una allá pero bueno en eso la pariente la que es Madrid la que me recomendó el trabajo en Pozuelo me dice comadre si me van a ir unos inquilinos aquí en Usera y si quiere la habitación pero le cuesta tanto ya usted sabe que pues familia o no familia pues todos querían ganar así es me digo cuánto vale me dice tanto vale en eso él ya se fue a Ecuador y yo pues ya estaba en esos dos días aceptar el trabajo en Aravaca en Pozuelo yo dije aquí me cambio yo él me dijo que haga lo que yo quiera que él se iba a Ecuador y que me pasara yo si conseguía habitación pues lo hice pues no di mi brazo a torcer yo me pasé todo un fin de semana me hacía como unos cuatro o cinco viajes en el metro con maleta bolso saco alforja lleno de ropa aquí en Usera me cambié tuve el gusto de de cambiarme yo a una habitación cuando él ya regresó pues ya regresó aquí a donde vivimos o cerca aquí en el barrio en una habitación pues ya solo los dos aunque había gente pero cada una en sus habitaciones ya entonces ya acepté el trabajo en en Pozuelo que tenía que pasar por Aravaca claro cuando la señora va al otro día porque no me vio el primer día va al otro día rápido ay Carmen si tú eres Carmen sí mira un gusto soy soy consuelo soy eso le digo sí me dice ven dice perdóname dice que no no he tenido tiempo era psiquiatra para dice para enseñarte cómo cómo tienes que manejar la lavadora la secadora la la lavadora la secadora dice bajemos porque era un chalé abajo aquí en medio y arriba madre mía cuando me dice bajemos pues yo no le había dicho nada le digo bajemos cuando la ropa que ella me dijo que tenía que lavar ya estaba en cambio hasta cita yo ya había puesto dos lavadoras había puesto la secadora y se admiró me dice que ángel te lo ha puesto no le digo lo he puesto yo ah es que tú sabes encender lavadoras es que te da como un poquito es como que te crees claro como viene de vibrante viene de otro país piensan que tú no conoces una lavadora que no conoces una nevera una secadora le digo sí yo le he puesto le digo le digo yo sé que no todos los electrodomésticos tienen los mismos botones para encender pero le digo pues ahí están las letras están los puntos para uno irlos viendo bueno dice ya está eso dice arriba está la aspiradora dice ven te enciendo la aspiradora le digo señora ya está aspirado ya aspiraste digo sí o sea que se admiraba de todo lo que yo le hacía entonces pensando que era que me iban a enseñar a hacer las cosas cuando yo ya es que cuando ellos iban yo ya venía de regreso cuando lo que dice bueno Carmen dice en Chantal entonces yo no te voy a enseñar nada porque ya tú todo lo sabes digo sí digo es que mi trabajo en Ecuador esto casi no era pero donde yo trabajaba tenía todo esto porque yo sinceramente no lo tenía quien lo tenía en Quito era mi hermana la mayor ella siempre ha tenido de todo pero yo lavaba con cepillo claro y y me dice bueno dice ya me tenía que dejar los niños cenando todo eso yo ya me iba diamban diandiene me dice Carmen dice me puedes hacer el favor un día llega me dice Carmen puedes hacerme el favor de de quedarte este fin de semana dice y es que a la niña Cristina se llamaba Cristina me dice me la han suspendido del colegio tenía nueve años casi por odio le digo y eso me dice le daba vergüenza decírmelo digo pero ¿qué quiere que le haga? me dice Carmen por favor dice es que me da vergüenza es que me lo dijo me da vergüenza decirte dice me la han suspendido del colegio porque está llena de piojo y yo por dentro yo decía madre mía yo pensé que solamente en Ecuador que había piojo o sea que según para Carmen en Europa los piojos no digo yo yo pensé que solamente en Ecuador había piojo porque mis hijos como estaban en escuela siempre estaban con piojo Dios mío y pedirme y pedirme que le saque piojo a la hija que la habían suspendido tres días del colegio si iba con una liendre no la recibían me quedé un viernes por la noche hasta las tres cuatro de la mañana yo cabeceando sacando piojo sacando liendre sacando todo la despiojé a la niña bueno cuando el día lunes llego le veo a mi jefe con un plástico puesto con un plástico y vinagre en la cabeza le digo ¿y qué tiene usted? dice lo mismo que le hiciste a mi hija pues también lo tengo yo le digo ¿quieres que se lo saque? mata de la risa no, no dice era muy gracioso no Carmen yo ya con esto compré dice un vinagre y me dieron un shampoo en la farmacia bueno y así ya con eso ahí comencé ese trabajo ahí pero era poco lo que ganaba claro yo ganaba ahí pues sesenta mil pesetas de tres de la tarde a ocho de la noche sesenta mil para mí pues era poco porque yo ya había ido ganando más cien mil entonces en eso ahí vivíamos la encargada del piso era amiga y nosotros también ya nos hicimos amigos todos del cura de la iglesia del barrio de Moratalá porque esto era Moratalá y él también yo es que a todo el mundo iba poniendo boca me dice Carmen dice es que me cogí un día que fuimos a misa y dice quiero no te vayas hasta cuando ya termine la misa le digo bueno padre mira dice tengo unos amigos tengo un amigo que tiene sus hijos que son que tienen trillizo dice y están necesitando una persona medio tiempo que le vaya a ayudar con los niños están recién de un mes de nacido bueno le dije yo dice ya me habló el cura ya esto dice mira Carmen este es el teléfono del papá de los chicos que tienen a la persona interesada que trabaje llámale a él y pídele el número de sus hijos y todo eso a eso hice entonces ya hablé dice es para mi hijo porque mi jefe que ya pasó a ser mi jefe era el hijo dice necesitan una persona para que le cuide a los niños son trillizos tienen un mes eso fue en Aravaca Caminos Arzuela bueno dice toma el número para que le llames a mi nuera dice porque es ella la que te va a atender porque mi hijo ellos son médicos seguro que está él de guardia y va a estar trabajando llamé a Conchi que era ya empezó a ser mi jefa me dice sí dice ¿y cuándo puedes venir? me acuerdo que era un sábado dice ¿puedes venir mañana domingo? le digo sí, sí, sí yo mañana domingo denme la dirección me dice me dio la dirección me dio que ahí en Moncloa coja dos autobuses que iba los dos eran rojos porque los verdes cuestan más costaban más y todavía entonces me dice coge tal número tal número se va por él pero te dejan todo en el mismo sitio bueno llegué entró los niños de un mes de nacido iban por los dos meses recién yo esperé mi cita porque ya estaban entrevistando a otra luego le seguía a otra y a la tercera era yo pero ya habían entrevistado a unas cuantas me dice yo a mí eran las once del día dice entra Carmen pasé yo dice un gusto dice de dónde eres digo soy de Ecuador eso dice tienes tienes experiencia con niños pues sí le digo mi trabajo en Ecuador siempre ha sido trabajar con niños le digo incluso pues tengo de auxiliar de enfermería ahí dice encantada entonces porque eso es lo que nos gusta dice porque los niños son prematuros nacieron de seis meses son prematuros y los niños es que hoy día por la mañana están bien y el mediodía están mal necesito una persona que esté constantemente con el que mantra con los niños por eso dice ¿qué tal si me hace una demuestra con los niños? ¿sabe lo que hizo la bandida? me puso a bañar a los niños de dos de un mes y medio a unos eran unos ratoncitos así me puso a bañarlos pues venga ella pensó que ya yo tenía miedo pues no si esa era mi profesión allá de los niños me bañé bañaba al niño los vestía los cambiaba de pañal le puso crema venga el segundo venga el tercero con los mismos se quedaron sorprendidos bueno por la mañana me dice encantada Carmen dice ya te avisaremos dice tenemos que entrevistar a otras bueno no haré mentir comadre Viviana que ya por la tarde como a las cinco o seis le suena el teléfono a mi amiga a la tía Siria porque ahí era que me comunicaban porque no tenía teléfono me dice la tía Siria Carmen Carmita dice la están llamando dice de un trabajo que usted ha tenido hoy día en una entrevista le digo así me dice Conchi dice Carmen dice bienvenida dice afortunada dice te hemos escogido a ti dice para que nos cuida nuestros niños a nuestros niños y le digo y las otras chicas a ver Carmen dice estás interesada en el trabajo no yo también bueno dice dice si te llamamos porque nos ha gustado tu manera de ser y tu trato con los niños dice mañana es aquí a las ocho de la mañana dice pero no tengas prisa porque como yo estoy todavía de banca dice claro tenía dos meses recién no tenía dos meses el otro día pues ahí entraba donde ella entraba de ocho de la mañana a dos de la tarde salía a las dos de la tarde cogía el autobús a Pozuelo porque ahí entraba a las tres de la tarde donde mi primera jefa que tenía que era un psiquiatra bueno era una vida de correteadera y gracias a Dios hasta ahora lo sigo haciendo cuando ya eso sí iban pasando pues yo ya tenía aquí como unos cuatro cinco meses ay ya estaban dando papeles ya se me prendió el coco y ahora que hago yo aquí le digo y aquí tengo que jugármela le digo a mi de los trillizos me digo Conchi le digo ustedes me pueden dar contrato de trabajo ay Carmen dice y que es eso le digo contrato que es para ser legal aquí para tener derecho a estar libremente aquí digo se va social y todo dice es que no nosotros no tenemos es que nunca hemos tenido una persona así dice es que era yo era la primera persona que iba a trabajar con ellos entonces dice le digo mire Conchi le digo es que si no le digo también me están ofreciendo un contrato en en Cosuelo y era mentira pero yo pero si se lo había dicho y me dijeron que también me iban a pensar digo es que allá también me están ofreciendo contrato le digo pues si usted no quiere pues yo me quedo con ellos que me den el contrato me dice Carmen voy a hablar con Jorge Jorge era el jefe el esposo dice el otro día me dice Carmen he hablado con Jorge y dice que no hay problema que te podemos dar contrato pero si te vamos a dar contrato tendrías que tú trabajar ya tiempo completo con nosotros ya no me dio tiempo dice pues le digo pues claro encantada le digo yo me quedaría con ustedes le digo y cuánto me pagarían entonces porque yo en el otro lado yo ganaba 60 mil pesetas pero yo no le dije que ganaba 60 yo dije que ganaba 75 mil pesetas o sea que y donde ella yo donde ella yo ganaba 60 mil claro era 60 mil y 60 mil eran 120 mil pesetas entonces le digo pues yo en Cosuelo yo gano 75 mil pesetas en medio tiempo le digo y porque ella solamente me ofrecía pagar 100 mil pesetas para quedarme de 8 a 8 digo es poco entonces ahí hablando hablando dice Carmen te vamos a pagar 620 mil pesetas que en euros pues venían siendo como no sé como 600 600 o sea 360 60 euros por así decir y ya me dieron un contrato me dice trae todo lo que tú tengas anda averiguar me dijo ándate a tal sitio y averiguo porque nosotros no sabemos nada bueno como yo tenía mucha gente que ya habían hecho esto y digo ¿qué necesito para que me den un contrato? me dijeron que lo primero pasaporte limpio copia de todas las hojas de los pasaportes pasaporte sí toda la documentación porque piden para hacer lo que y que pida cita bueno pedimos cita ellos mismos se encargaron de pedirme cita mis jefes fueron unos jefes que hasta ahora me llevo con ellos ellos mismos me pidieron cita dice Carmen tienes cita para tal día y dice cógete el día libre bueno cogí el día libre pero ¿sabes a qué hora tuve que haciendo cola? a las 2 de la mañana a las 2 de la madrugada en la calle Los Bretones de Los Herreros que era donde se iba a hacer era una cola inmensa 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 cogí con otra chica que me acompañó ahí poníamos unos cartones y ya hacer hacer fila ya hasta que me atendieron ya metí mis papeles oiga he sido con tan buena suerte que me salieron los papeles enseguida enseguida porque decían que salían en 6 8 meses en un año a mí me salieron enseguida con decirle que ya me mandaron la carta donde yo vivía y me dice me dice donde yo vivía y dice Carmita te ha llegado esta carta la leo dice aceptada para tal fecha la huella voy al otro día de oreja a oreja la risa me dice Conchi ¿qué te pasa? digo Conchi me han aceptado el contrato de trabajo estoy ya para ser legal le digo Conchi porque usted sabe que aquí no le gusta que le digan usted porque yo le iba a decir al principio doctora o señora me dice Carmen aquí no me vengas con ni doctora ni señora tú eres Carmen yo soy Conchi él es Jorge el esposo y tú es aquí nada que usted bueno yo nunca los pude tutear eso nunca los tuteé porque no me salía pero decirle los nombres sí le decía los nombres porque no me dejaron que ella le dijera señora ni don ni nada que a Jorge y Conchi entonces digo me han aceptado le digo me dice que vas a acercarme y dice dime cuéntame tu alegría que tienes y dice a que estás pensando lo que yo estoy pensando le digo Conchi que piensas dice que tú enseguida que tengas tu tarjeta te vas a Ecuador a ver a tus hijos se me fueron las lágrimas se me fueron las digo sí Conchi le digo es que yo me muero por mis hijos le digo yo a mis hijos le digo son cuatro es que le digo cuando yo vine yo dejé a mi hermano a uno de mis hermanos cuidando a mis hijos y cuando fue mi marido algo había pasado entre ellos y mi hermano cogió y dejó a mis hijos se fue sin decirme a mí sí porque fui yo la que lo contraté y no me dijo nada dejó a mis hijos tirados ahí mi marido cuando antes que se venga cuando fue a firmar los papeles por ahí consiguió una pareja que él trabajaba antiguamente en eso de la piedra se quedaron en mi casa pero mis hijos hasta piojos se llenaron de piojos es que es difícil cuando las personas pues y sobre todo cuando se deja a los hijos es un dolor porque es una preocupación también luego pues cuando ya se tiene la oportunidad de tener los papeles pues lo primero que se piensa es eso en hacer la regrupación familiar y es lo que le ha pasado pues a también así como a Carmen pues a muchísimo pero lo importante lo importante es a todas estas cosas que ha pasado todo este este trance ¿no? de inmigración luego pues vas a Ecuador ¿no? Sí entonces dejó y esta gente también pues se fueron ahí hablé ya con mi madre la convencí mamá le digo yo le voy a pagar una mensualidad mamá le digo usted no va a estar gratis en casa le digo le voy a pagar una mensualidad le digo yo le voy a pagar lo mismo que yo venía ganando en Ecuador los 100 dólares que 100 dólares eran 2 millones y medio de azucre que todavía circulaba la moneda de azucre yo se los pago yo le mando aquí le voy a mandar tan cantidad a mí para la comida o sea que yo todo lo que trabajaba era para Ecuador para la comida me hicimos que no me le faltara nada el colegio escuela porque yo tenía el colegio escuela guardería entonces ya le convencí a mi hermana a mis hermanos pues ya la dejaron que se fuera a Ecuador a Quito bueno ya en eso me dice en eso pero es que antes de esto me estoy pasando que cuando mi marido se fue a mis hermanos papeles él vino ya decidido diciendo ya no dice que dicen aquí a esta familia porque ya Carmen va a regresar dice Carmita va a regresar en 15 días dice va a estar en 15 días ya está ahí aquí con los hijos dice ya ella ya no se va a quedar en Madrid dice ella tiene que venir a hacerse cargo de aquí de los muchachos cuando él llegó a España me dice tienes que irte a Ecuador digo yo y eso dice porque están los niños solo en Ecuador y y no hay quien nos cuide dice y digo yo voy a hablar con mi mamá me dice pero así vaya tu madre los niños van a estar solos en el caillo de la mamá ni del papá le digo pues vale le digo yo ya comenzaba a decir la palabra vale entonces dice le digo pues bien nos vamos a Ecuador me dice ¿cómo que nos vamos? digo claro si te vas tú me voy yo y si no te vas tú no me voy yo lo que hacemos es traer a los niños aquí que no dicen ellos no van a venir aquí y dicen ¿qué vamos a hacer aquí con cuatro niños con cuatro muchachos aquí? ¿cómo que vamos a hacer? lo mismo que hemos hecho en Ecuador digo tú en Ecuador trabajaba yo en Ecuador trabajaba yo desde las seis de la mañana comenzaba a repartir niños guardería colegio escuela y la guardería era la última porque yo ya lo pasaba dejando por la guardería y ya me iba al trabajo digo lo mismo va a ser aquí le digo y aquí hay más oportunidades para los niños le digo que no que aquí los niños no van a estar pues que sí que los niños me voy a traer a mis hijos me los voy a traer le digo en cuanto me salgan los papeles yo me traigo a mis hijos le digo me voy yo primero a Ecuador bueno como era y Viviana a los seis meses me traje a mi hijo el mayor que ya tenía catorce meses y para que no haya problema ya como eran adolescentes para que no me comience a salir por ahí y todo eso me lo traje ya él vivía ahí con nosotros en la habitación y todo porque la habitación era grande y ya me salieron los papeles con madre Viviana mi jefa misma que Dios los bendiga ese matrimonio ella misma se fue conmigo a la agencia y dice Carmen vamos que te vamos a buscar el billete para Ecuador me fui nos fuimos todavía no tenía ni la tarjeta en mano cuando yo ya tenía los billetes el pasaje a Ecuador yo creo que hoy día me dieron la tarjeta y yo como mañana yo ya estaba viajando con madre lo más triste es que cuando yo llegué a Ecuador mi hijo el pequeño no me no me conocía no me decía y eso que viajé al año no me decía mamá me decía y las pocas veces que me dijo era tía digo no mi hijo yo soy tu mamá y no me decía mamá y bueno triste ya pasé un mes ahí con ellos me fui todo el mes de vacaciones pasé con ellos pero lo más triste es cuando vuelves a regresar aquí y porque ya sabe la primera vez como que no siente la segunda vez ya ve la tristeza de los niños porque la primera vez como que ellos no saben a dónde van y cuando viene ya la segunda como ellos ya saben que uno no regresa enseguida para mí se me vino partida del alma llegué aquí con madre Viviana le dije a mi marido mis hijos se van a venir que no que te vas a no que mis hijos van a y con qué dinero digo pues tú trabajas yo trabajo vamos a sacarlos no me dijo el que no que no pero hasta eso yo como todos los días salía a pasear con los niños en Aravaca había una caja en Madrid y para eso mi jefe me habían dicho Carmen dice ¿por qué no te sacas una cuenta dice una tarjeta para yo en deber de pagarte en efectivo pues te depositamos a tu cuenta dice y no corres peligro dice tú vas todos los días de noche por ahí cuando te pagamos en Moncloa te vayan a coger en el metro dice y te vayan a quedar dice mejor sácate una cuenta dice y te depositamos entonces yo eso hice me saqué una cuenta ya me depositaban el dinero ahí mi mensual y yo entré a esa a la caja Madrid y hablé con una chica con la misma que me hizo la me sacó la cuenta de ahorro y le digo hablando le digo me dice ¿qué te pasa Carmen? le digo es que quiero hablar le digo necesito un dinero un préstamo usted me lo podrían hacerme me dice ¿para qué quieres dinero? dice Carmen digo no sé qué cara habré puesto me dice le digo que quiero traer a mis hijos le digo están solo ellos allá digo ya tengo uno aquí pero me faltan tres le digo y el pequeñito el chiquito le digo es que ya que me fui ya no me dice ni mamá me dice tía me dice Carmen dice tú dice digo ¿qué es lo que necesito? me dice necesitas tu pasaporte tu tarjeta de residencia si tienes residencia pues ya no necesita pasaporte y un contrato de trabajo pero me dice no es necesario un contrato de trabajo porque aquí ya figura tu jefe que te deposita mensualmente o sea que ya figuras que tienes un trabajo dice le digo ¿qué puedo hacer? me dice mira me dio con una cara que creo que hasta ella quiso llorar me dice Carmen te voy a hacer te voy a hacer que te hagan el préstamo ¿cuánto quiere? le digo seis mil euros me dice no no seis mil euros Carmen te puedo yo te aconsejo que le acepte de cinco mil ochocientos dice porque si tú haces de seis mil te van a cobrar el notario dice porque tienes que pagar un seguro tienes que pagar tanto de notario dice mejor que te salga de cinco mil doscientos que no vas a pagar nada ni seguro ni notario nada bueno y le digo ¿qué tengo que hacer? dice traerme el DNI todo eso y le digo es que todo lo cargo aquí bueno dice que venga tu marido a firmar yo dije marido a firmar vamos a ver si el marido quiere ir a firmar ya llegué por la noche le dije mira me van a hacer un préstamo y tienes que ir a firmar me dijo que no que él no iba a firmar que él no iba a firmar al otro día yo fui a la a la a la caja a la caja a la caja a la caja me dice ¿qué pasó Carmen? le digo mira es que a mi marido no le dan permiso en el trabajo le digo queda tan lejos el trabajo que el jefe dijo que él dice que no le va a dar permiso y me ha dicho que si por si acaso puedo llevar los papeles a firmarle donde vivimos a que yo te los llevo hoy día y mañana te los traigo dice Carmen es que me estoy jugando el puesto yo me dice la chica porque esto no es permitido que se le dé a los clientes a que vayan a firmar pero dice pero déjame dice voy a hacer una disección contigo pero tú como que tú te entras aquí disimuladamente me das la carpeta y todo eso o sea que para que las cámaras no vean me dio los papeles los llevé una noche que me lo firmé lo firmó al otro día se los llevé en cinco minutos ya estaba el dinero en la cuenta claro ya los cinco mil ochocientos Dios mío le digo gracias señor eres tan grande eres tan madre mía cinco mil ochocientos ya llegué contenta con él a contar le digo mire solamente lo que tú tuviste que hacer es firmar pero todo lo estoy haciendo yo me fui a buscar dos billetes para mis hijos ahí me iban a grabar tres billetes y como yo me enteré que el esposo de una prima iba a venir también porque los niños menores no pueden venir solos en el avión le digo a mi prima le digo tu marido sí dice Carmen mi marido va a venir y sería bueno que vengan con él bueno incluso mi prima está conmigo hasta la misma agencia compró el billete para su esposo claro que lo mandó aparte lo mandó aparte y yo los billetes pues yo todavía no los mandaba cuando yo le digo a mi prima le digo mira tal día ya para y cuando ya me dice Carmen te cuento le digo qué pasa es que a tal persona le han dicho allá en agencia dice que es peligroso venir con con niños y ahí sí se me fue todo para abajo otra vez la sangre dice bueno que yo también lo hubiera hecho igual si a mí en una agencia me aconsejan que esto pues yo también lo dudaría ¿me entiende? yo me podría pensar y si yo pierdo el pasaje y si no me dejan pasar por ir con esto le digo bueno le digo prima no pasa nada le digo yo también lo haría lo mismo le digo si me dicen esto pues yo también lo pensaría mucho ay yo dije ahora pues ya no me daba tiempo porque yo tenía que hacer un poder aquí con con el abogado con el notario para allá en Ecuador para que conozcan una zafata de la línea que iba a venir para darle al nombre de esa zafata que me traiga los hijos ya no me daba tiempo en eso había escuchado yo que uno de mis hermanos que ahora está aquí quería venir madre mía me y yo por esas cabinas que antes eran a cada paso que había en las cabinas y las tarjetas yo era adicta a las tarjetas yo cogí y llamé a mi hermano que él estaba en mi casa porque con mi madre con mi madre que ya al último cuidó a mis hijos y ahí se fue a vivirse con mi madre le digo pero él ya era 25 años ya tenía le digo David se llamaba David se llama David digo tú quieres venirte aquí le digo y cuando te viene me dice no Carmen dice que ando prestando por ahí 500 dólares y nadie me quiere prestar 500 dólares 500 dólares no podían conseguir le digo pues mira te voy a hacer una propuesta me dice ¿qué? le digo mira tráeme y qué tal si te compro yo el pasaje porque aún no me acostumbraba al decir billete te compro yo el pasaje y te vienes con los tres con los tres muchachos pues más demoré yo en abrir la boca que al decir que bueno que sí créeme comadre Viviana que en ese rato mismo de ahí de la cabina que era en Aravaca me fui otra vez a la agencia que quedaba en Aravaca de pasaje de agencia de viaje a la chica comadre yo no he ponado soy muy bendecida de Dios le digo a la chica me dice ¿qué necesitas Carmen? le digo mira yo te compré tres billetes sí me acuerdo para tus hijos pero le digo es que no hay con quien se vengan y necesito si me pueden buscar un pasaje otro billete para la misma línea para la misma hora el mismo día para que vengan con mis hijos para un hermano ay Carmen dice no te lo prometo pero voy a intentar ayudarte dice ¿cómo se llama tal persona tu hermano? pa, pa, pa le digo cuando créeme tu madre Viviana que por la tarde me estaban llamando al trabajo Carmen de suerte te conseguí el pasaje dice para tu hermano ven pásalos llevando ya mañana créeme con madre Viviana me fui los cuatro billetes los mandé por y todos los mandé por correo porque a miles prentas en ese tiempo se mandaban las cosas yo saqué ni con personas porque a miles que lleguen si me hubieran perdido pero bueno llegué allá ya a la semana ya se vinieron mis hijos y mi hermano todos vinieron hicimos una carta de invitación a mi hermano pero no le pidieron una carta de invitación ni nada solamente lo que preguntaron que a dónde llegaba con los niños digo tal que los padres están aquí bueno pase 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 bendito el señor alba madre Viviana Dios tan grande que me traje a mis hijos como al año y medio ya tenía a mi hijo aquí antes del año y medio ya tenía a mis hijos pero también fue un problema para buscar piso porque yo le dije estábamos en la habitación y digo mira ya que no me ayudas en hacer préstamos solamente lo que haces es firmar le digo ponte a buscar piso mientras porque a veces había que no trabajaba con madre Viviana mi marido compraba un periódico que se llamaba Segunda Mano no sé si usted lo habrá oído Segunda Mano que ahí salían los anuncios de todo anuncios de trabajo anuncios de alquiler ahí si no había suerte le llamaban ¿cuántos son? pues mi marido pues decía la verdad dice es que son cuatro niños y nosotros dos seis ah pues no dice no ya está alquilado llamaba ¿cuántos son? no ya está alquilado solamente cuando oír decir cuatro niños ya está alquilado ya está alquilado le digo pues no digas la verdad le digo pues tienes que mentir y digo pues no es una mentira digo pues tienes que mentir que somos como los dos y un niño dos niños y se acabó yo cuando veo la casa llena de niños bueno así mismo comenzó un día compró Segunda Mano y justo en este piso que vivimos ahora llamó este chico tenía la costumbre era comerciante creo que compraba piso los refumaba y los vendía ya los alquilaba cuando le llamó Anastasio se llamaba el muchacho ni siquiera le preguntó cuántos niños nada dice sí cuesta tanto y esto me acuerdo clarito para tal fecha tal tal venga alquilaba el piso ya cuando mis hijos llegaron ya llegaron aquí con María qué bien mi querida Carmen pues bueno la parte la parte que nos has contado porque como decimos pues en este programa dejamos ya de callar lo que calla el migrante y venimos pues a confesarnos para todas las personas que nos están viendo aquí al otro lado de esta pantalla la historia de Carmen puede ser cualquiera cualquiera de los que nos están viendo seguramente que algunos habrán sentido identificado con todo lo que le ha pasado a ella con toda esa historia con todo ese desde Ecuador desde cómo empezó con una mujer muy muy entradora muy trabajadora muy emprendedora y además que no se da por vencida luego llega a España pues sigue también con las mismas agarras con la misma lucha continua y que lo sigue haciendo hasta ahora pues el tiempo parece que se nos va se nos va tan rápido y también decir pues que Carmen es parte también de un grupo de baile y teatro que es Campiros de Manaví como la ve pues ella representando a su Manaví querido con su sombrero y en la espalda de ella vemos en la pared que también tiene puro sombrero o sea que ella necesita o sea ella ella lleva arraigado sus raíces dentro de ella y eso es muy importante de felicitar este Carmen queremos antes de de ir despidiendo el programa como lo dicen por aquí dice que necesitamos una segunda parte es verdad muchas veces nos quedamos cortos este Carmen la pregunta que yo le hago a todas las personas que pasan por aquí para Carmen Muñoz ha valido la pena emigrar pues sí para mí sí gracias a Dios sí ha valido la pena emigrar no me arrepiento de haber venido a este país y bendigo siempre a este país que me dan el pan de cada día a mis hijos a mi familia y también porque también igual como tengo trabajo aquí también yo cuando puedo ayudo a mi familia en Ecuador principalmente a mi madre a mis padres y entonces yo creo que el dinero de aquí también vale va a Ecuador o sea que estamos como quiera somos dos países que trabajamos aquí lo ganamos aquí y lo invertimos también en Ecuador y no me arrepiento de haber venido a emigrar porque yo creo que cuando una persona está acostumbrada al trabajo desde muy corta edad ya no te hace donde cualquier parte del mundo que vaya y si estás acostumbrado a eso yo creo que uno se va a adaptar claro que a veces es diferente las costumbres el dialecto el idioma pero gracias a ti en España cuando hablamos el hispano y no me hizo tan difícil radicarme aquí en Madrid que no conozco sinceramente no conozco creo que ni el barrio que yo vivo no lo conozco todo porque yo soy de trabajo la casa la casa el trabajo como asustada andando en esos metros subegada todo eso pero no me arrepiento y mis hijos hoy día me dan gracias que los haya traído me dice mamá gracias que me los haya traído porque tenemos tenemos dice conozco gente que no han traído a los hijos y todo eso y ellos me agradecen siempre hablan conmigo me dice mamá te agradecemos que nos haya traído desde muy pequeña edad a nosotros y todo eso y me dicen así mismo lo que usted me acaba de decir con Mariliana eres una mujer luchadora he vivido con nosotros todo todo eso entonces ahí sigo aunque ahora ya son mayores mis hijos pero para mí siguen siendo mis hijos pequeños todavía exactamente para una madre aunque tengan 40, 50, 60 años pues los hijos van a ser siempre pues unos niños eso yo creo que es el cariño de madre de siempre bueno Carmen para ya ir como decimos incumilando este conversatorio que tenemos hoy día en este programa lo que calle al migrante de aquí desde este canal virtual como es Montuvia Radio TV Montuvia de Manaví y con nuestro eslogan la que llega donde otro no llega directo al corazón de las personas que nos están viendo aquí Carmen quiero que nos digas que has sentido tú ser parte también de porque como tú dices tú eres de la casa de trabajo desde el trabajo de la casa que casi ni tu barrio mismo lo conoces ¿qué sientes tú el hecho de que también participas dentro de un grupo de baile para ti eso te ha ayudado también mucho para sentirte dentro de tu Manaví como para explicarte ¿qué es eso para ti? o sea para Carmen Muñoz ay para mí esto comadre Viviana sinceramente para decirle la verdad al principio como que no me llamaba mucho la atención primero bueno los capítulos de Manaví fue llamada después pero una prima que es la prima Rosa Muñoz que usted la conoce muy bien que también es del grupo y ella también secretaria creo de los casos de Manaví ella me apuntó incluso me inscribió ahí en los casos de Manaví pero yo no hacía mucho caso ya un año dos años hasta cuando ya hubo el tercer el segundo encuentro fue que ella me dijo me animaba anímate Carmen dice te viene a decir bien esto dice tú sales de la rutina de siempre la casa de trabajo y se vas a tener amistades dice conoce a nuestros compatriotes la gente y todo eso y ahora bueno ella me comenzó a llevar lo mismo creo que era el segundo encuentro incluso con ella todo eso como bueno ah no pues ella me comenzó pues la música esto que el Manaví yo veía ah no pues aquí está mi gente esta es mi gente yo dije yo ya vi las macenillas los matianchos las cochillas me dije ah no estos son los míos yo dije entonces pues ya me bailé hasta qué hora de la noche pues yo dije y después mi prima me dice cuando ya comenzaron a hacer que iban a formar el grupo de los Capir de Manaví me mandó según mi prima me dice que ella pensó sinceramente yo le creo una de las primeras que pensó para integrarme ahí fue a mí también me dice Carmen dice que tal pues sinceramente con Marivillana ahí ya no lo dudé ya como yo ya me había ido al segundo encuentro ahí sí ya cuando mi prima me dijo que esto ahí ya no digo sí Rosa le digo lo que tú quieras y qué tengo que hacer nada Carmen hacerte una bata que ella misma me la cosió y yo era orgullosa con mi bata que ella me hizo bailando el segundo encuentro yo sinceramente como Marivillana hoy en día estoy contenta porque a veces usted sabe que a veces se tiene altos y bajos igual ahora yo a veces tengo altos y bajos esto y a veces ya me voy con ella al ensayo a los bailes pues ya converso con ella me pongo a bailar es como que ya te relajas cambias de carácter cambias de todo yo soy muy contenta yo estoy muy contenta yo estoy muy feliz y que y que se siga siempre este grupo así que entre si hay más gente más chica más chico que se integre en el grupo pues bienvenido sea con Marivillana y muchas gracias a usted a usted como Marivillana que es la cabecilla de todo esto que Dios me la bendiga y me la proteja y la felicito inmensamente como Marivillana usted es una gran mujer que ha hecho acoger a tanto a tanto y en una de esas soy yo también como Marivillana usted nos ha hecho un mil aquí a todos casi nos ha hecho conocer ya me va a hacer la grime aquí estamos hoy día para vivir estas emociones de verdad que es muy bonito sobre todo agradecer a todas las chicas y también a los chicos que se van sumando por aquí que están dentro del programa que por aquí veo que está Capiros de Manaví acompañando a Carmen Muñoz y eso pues también se aplaude se aplaude aquí desde lo que cae al migrante vemos por allí a Mónica a Mónica a Mercedes está Ramona veo por aquí a ver a quién más ve por aquí a a a a a Félix Félix Anchutia también lo veo por aquí está también eh Estefi Estefi también la vi bueno algunos la verdad que están acompañando aquí a a nuestra queridísima Carmen Muñoz los grupos desde el grupo de Capiros de Manaví así que este para aquí veo para aquí veo a Mercedes que está por allí regalando una rosa para Carmita bueno pues mi querida Carmen agradecemos muchísimo desde todo lo que hacemos el equipo que hacemos Montuvia de Manaví y en Meregildo así es cierto que también vimos a Rodi Rivas se me estaba escapando gracias gracias comadre Mónica se me estaba escapando de nuestro en Meregildo parte del teatro parte del teatro este bueno eh viva Capiros de Manaví dice Félix Rubén exactamente que viva que viva muchísimo y que venga para más para bien y para sobre todo para dar a conocer nuestro arte y cultura manavita pues fuera en otras fronteras como en este caso pues allí en España en Europa eh agradecemos agradecemos a las personas que nos han acompañado a todas las personas que han estado detrás aquí de esta pantalla gracias aquí están ustedes desde sus móviles desde sus telecomitos escribiéndonos dándonos ese cariño gracias de verdad por la compañía y esperamos porque a ver cuál va a ser la próxima semana la persona que va a estar sentada allí donde está Carmen bueno pues mi queridísima Carmen agradecerte el hecho nuevamente de que nos hayas permitido hoy día conocer tu historia una historia que para muchos pues nos arranca sonrisas lágrimas porque vemos también porque que se nos hace a veces un nudo en la garganta el hecho de de la familia el hecho de de dejar a los hijos nuevamente el reencuentro el de viajar volver a dejar nuevamente la los seres queridos así es que Carmen muchísimas gracias por habernos permitido hoy día hoy día estar aquí contigo así que tus palabras de despedida bueno yo con Mari Viviana y a todo el grupo principalmente a la casa de los manavitas mi grupo los capiros de manaví nosotros los montuvio pues muchas gracias a todos los que nos acompañó ahora y perdonáis pues que me perdonen alguna palabra alguna algo pues yo y aquí como dice pues es bonito emigrar pues yo no tengo muchas cosas amargura de y como le digo pues no me arrepiento de haber venido a este país para mí se han portado muy bien y yo bendigo este país siempre y como bendigo a mi país Ecuador también porque allá también tengo mis raíces aquí trabajo tengo mis hijos pero que algún día regresaré estaré yendo y viniendo pero eso y muchas gracias como Ari Viviana y muchas felicitaciones y no tengo otras cosas más que decir bueno pues al contrario volvemos nuevamente pues a decir muchísimas gracias a nombre de nuestro equipo que hacemos pues Montuvio de Manaví entre ellas está Mónica Vera Cornejo está Feli Canchundia Ganchoso y también está pues Gabriela Arauco que es parte de este gran equipo que tenemos desde Montuvio de Manaví agradecemos el hecho de que nos hayan acompañado hoy día mi abrazo grande les llega allí donde están viva viva Tapiros de Manaví exactamente mi querida Merceditas viva viva Tapiros de Manaví por aquí vamos a dejar los últimos los últimos mensajes nos están diciendo muchas gracias Carmen por compartir su historia fuerte abrazo amiga Guerrera Dios la bendiga esto es desde Manaví me parece que nos están llegando estos mensajes bueno se ve que Manaví está volcado hoy día acompañando aquí a nuestra queridísima Carmen Carmen Muñoz vamos a dejar como siempre nuestra canción que nos está acompañando desde el primer día este tema canción del migrante aquí nos acompañamos un momento exactamente la que llega donde otros nos llegan directo al corazón como dice te contaré la historia de mucha gente que con un abrazo se despidieron de familia y amigos bueno recordarles también para los que están en Europa que ya con la diferencia de horario hacemos el cambio nuevamente va a ser a las 9 de la noche el programa y seguimos con el mismo horario ecuatoriano las 3 de la tarde que viva que viva Manaví en España nos dicen por aquí recuerden que tenemos una cita el próximo viernes por aquí en Montuvia de Manaví nuestra radio TV internacional ¡Viva Manaví! ¡Viva Manaví!